La gente canta, bailar y perrar Y yo también lo hago para disimular Quisiera hacerte otra letra Y yo no estoy pa' nada a la moda No hablo de las tetas, del dulce y de la clor Quisiera hacerte otra letra Y yo también lo hago para disimular Y yo también lo hago para disimular No mirarías No mirarías No mirarías No mirarías No mirarías No mirarías No mirarías